Hermanas solistas, hermano cantante, Luis Miranda, Dios les bendiga A todos mis hermanos y amigos, Rubén Francisco les saluda en esta hora Gracias a Dios Si usted lo sabe, una su voz conmigo diciendo Que amor tan grande Muestro Cristo en el Calvario Oye a mi hermano, a mi hermana Que por su sangre Limpió mi cielo Ahora canto Gloria a Dios y aleluya Que un día conmigo Su rostro Allá estaremos gozando algún día Viendo cara a cara a nuestro maestro allá en el cielo Y luchemos cada día, mi hermano y hermana Otra vez más diciendo Que amor tan grande Muestro Cristo en el Calvario Que por su sangre Limpió mi cielo ¡Oh! 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 ¡Oh!